A menudo, la Antigua Grecia se considera un pináculo de la civilización humana en los viejos tiempos. Pero, ¿fue Grecia tan maravillosa como cuentan los libros de historia? Hoy te traemos los hechos más repugnantes sobre la Antigua Grecia. En la medicina moderna, el diagnóstico se considera la parte más importante del procedimiento médico. Un diagnóstico correcto y en el momento adecuado puede salvar vidas incluso en el caso de enfermedades terminales. Pero imagina que en lugar de pedirte que pagues por pruebas médicas, el médico te mete el dedo en la oreja para sacarte un poco de cera y luego se la come. ¿Qué? ¿Suena repugnante? Bueno, así es como los antiguos griegos diagnosticaban las dolencias. Los curanderos griegos creían que el sabor de los fluidos corporales encerraban los secretos de las enfermedades y las dolencias. Y por Dios, doctor, no me pida una muestra de heces porque eso no va a suceder. Este método diagnóstico espeluznante y repulsivo fue una práctica creada por Hipócrates. Sí, el mismo Hipócrates que se considera la inspiración del juramento hipocrático, el que todo médico debe tomar antes de obtener una licencia para tomar un estetoscopio en el mundo moderno. En teoría, no estaban lejos de estar en lo correcto. De lo contrario, los médicos en la actualidad no nos pedirán muestras de nuestros fluidos corporales con fines de prueba para el diagnóstico. Pero desafortunadamente, en ese entonces no había laboratorios patológicos, por lo que los médicos griegos tuvieron que encontrar otra forma de discernir los secretos de las dolencias dentro del cuerpo humano, usando sus papilas gustativas. Los antiguos griegos consideraban como celebridades a los atletas olímpicos. Antes de competir, los atletas griegos se quitaban toda la ropa y se cubrían de aceite. Ya sea que corrieran o lucharan, lo harían desnudos. Estos deportes se realizaban en el suelo lleno de tierra, por lo que al final terminaban cubiertos de todo tipo de suciedad, sudor, barro y saliva. Un grupo de esclavos recolectores tenían el trabajo de raspar toda esta mugre y suciedad de estas superestrellas atléticas, pero ese no era el final de su deber. Los esclavos tuvieron que recoger toda la suciedad raspada y la mugre de los atletas y guardar este brebaje repugnante. Entonces, ese brebaje se vendería como medicina. Estos medicamentos fueron utilizados por los ciudadanos de la antigua Grecia como ungüentos para aliviar el dolor o como sueros para mejorar el rendimiento. Durante la reciente pandemia, la gente comenzó a acumular papel higiénico, lo que se convirtió en una gran prioridad durante el encierro. Pero, ¿cómo reaccionaría si vieras a alguien almacenando un montón de piedras en su casa? Desconcertante, ¿no? Pero si vivieras en la antigua Grecia, esto no estaría fuera de lo común, ya que en ese entonces no había papel higiénico. Entonces, su sustituto era más bien una piedra dura y áspera. Como los romanos, los griegos a veces se limpiaban con una esponja unida a un palo. Pero no todos los griegos tenían tanta suerte. Más a menudo, los griegos se limpiaban con piedras. Tenían pilas de guijarros en sus baños y tallaban sus cuerpos con las piedras duras para limpiarse. Aparentemente, estas piedras eran más caras que el papel higiénico durante la pandemia. Los griegos tenían un dicho para fomentar un poco el ahorro en el baño. Tres piedras son suficientes para limpiar. Ah, pero a veces también se volvían un poco creativos. Para descargar su enojo con ciertas personas a quien podrían considerar un enemigo, tomarían fragmentos rotos de vasijas de cerámica, clavarían el nombre de sus enemigos en las piedras y rasparían sus traseros sucios con ellas. Antigua Grecia era uno de los peores lugares para vivir como mujer en el mundo antiguo. En la mayoría de las polis griegas, las mujeres eran tratadas como la forma más baja de vida humana junto a los esclavos. Los griegos creían que las mujeres tenían una susceptibilidad única a la impureza. Según los médicos griegos, las cosas repugnantes afectaban a las mujeres de una manera que no podían afectar a los hombres, y por alguna razón asumieron que solo las cosas repugnantes podrían curar las enfermedades de las mujeres. Una mujer que sufría de una secreción, por ejemplo, tendría que beber una mezcla de excremento de mula asado y vino como medicina. El tratamiento del aborto involuntario consistió en poner estiércol de vaca sobre la mujer. Tenían la extraña creencia de que el útero de una mujer podía moverse alrededor del cuerpo, y eso podría causar un aborto espontáneo. Entonces, al aplicar el estiércol maloliente, esperaban poder forzar al útero a huir de él y regresar a su posición designada en el cuerpo. También creían que estornudar después de tener relaciones sexuales era un método anticonceptivo eficaz. El médico griego Sorano argumentó que si una mujer quedaba embarazada era totalmente culpa suya. Su idea de la anticoncepción era tan ridícula como su comprensión del proceso de reproducción. Les decía a las mujeres que después de hacer el amor, solo necesitaban ponerse en cuclillas, estornudar y enjuagarse para no quedar embarazadas. También sugirió frotar miel o resina de cedro en los genitales antes de hacer el amor. Los desfiles y carnavales son una excelente manera de celebrar, y a los antiguos griegos también les gustaba la fiesta. Para ellos no era solo una fiesta habitual, era una fiesta para el dios de las fiestas, Dionisio. ¿Cómo complacieron al dios de las fiestas el vino y la fertilidad? Falos. Montones de falos. Una vez al año, las carreteras de Atenas estarían vivas con enormes y largas figuras fálicas y carrosas. Hombres y mujeres marchaban por las calles sosteniendo con orgullo falos gigantes sobre sus cabezas como tributo a su dios. Los seguidores de Dionisio se emborrachaban y dirigían una procesión fálica hasta el templo, cantando canciones sobre los genitales masculinos y gritando bromas groseras a la gente a su paso. Según Aristóteles, las procesiones fálicas fueron la cuna del teatro cómico. Afirmó que la gente adaptó los chistes que gritaban durante los desfiles a obras de teatro completas. Ahora bien, si Aristóteles tiene razón, toda la comedia comenzó con los griegos con una gigantesca virilidad. Ahora dinos, ¿qué piensas sobre todas estas cosas raras que eran muy normales para los griegos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides que si te gustó este video, puedes suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba con el cual nos apoyarías mucho.